¡Suscríbete al canal! Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Aquí CopiamastaBienven en un nuevo vídeo Y bueno, hoy como estáis viendo, os voy a poner dos vídeos de 360 grados Una es la que estáis viendo ahora Pokémon Y otra va a ser, pues, como uno de FNAF Pensaba poner otra de Slenderman Pero eso ya lo dejaremos para el próximo vídeo Y bueno, vamos, voy a poner estas dos Vamos a empezar primero por la de Pokémon Ya que es algo que me gusta Y luego pondremos FNAF Si os gusta mucho, pues veré que subiré más Y bueno, estoy probando la CAM A ver cómo funciona y todo eso Y no sé cómo se me verá Como que vamos allá con el primero Que es el de Pokémon en 360 grados Vale Una Game Boy Esta mal Bienvenidos al mundo Pokémon. Un mundo lleno de misterios y de maravillas, habitado por unas increíbles estructuras llamadas Pokémon. Algunos vuelan entre nubes. Otros nadan en las profundidades de los océanos. Hola Magikarp y Kyogre. Eso no me lo esperaba. No esta mal, esta chulo. Estabamos muy altos, no? Que pasa ahi? Oh! Mewtwo y Unnows. Incluso segundos aun por descubrir. Diaga y Palkia. Ostia, pues esta chulo eh? Hay que admitir que esta chulo. Para algunos, los Pokémon son mascotas, mientras otros los usan para liberar emocionantes compades. He despertado tu curiosidad. Ahora, ha llegado el momento de que escojas a tu compañero Pokémon y empieces tu viaje a lo largo y ancho de este mundo. Donde te esperan nuevas y emocionantes aventuras. No es malo, no es malo. Tu propia leyenda Pokémon esta a punto de comenzar. Mira que lo tienes ahi los nombres. Inglés, chino, español, inglés. Bueno pues... Ese ha sido el primer video. Hay que admitir lo que esta chulisimo. Y ahora vamos a ir a este de FNAF. Que bueno vamos allá, vamos a ver. Lo importante es usar cascos, vale? Como que si estais viendo este video, usar cascos. Final Fantasy Challenge. Esto es un challenge. Hostia. Hello? Eh, hola. Hello? Oh, hey. Probablemente estás preguntando lo que estás haciendo en esta increíble casa. Bueno, para que lo sepáis. Bueno, yo... No se lo que dice, pero vale. Este es el creador que ha hecho el video. Este es el creador que ha hecho el video de... De FNAF. Y bueno, se la curra... Se la curra mucho, eh. Se la curra mucho. Se la curra mucho. Ah, que... Hostia. Que chulo. Está bien. Un pedazo. También si estás en un móvil, no lo preocupes. Slape alrededor. Y puedes construir la misma cosa. Ahí. Vale. Eh, aquí está la garaje. Aquí también también estamos. Bien, ahora que ustedes saben que me voy a mover a la casa, les voy a mostrar algunas fotos que grabamos la noche. Vamos a ver si puedes hacerlo hasta el final de este video sin clic en el botón. Este es la Challenge 5 Nights at Freddy's Black Box TV. Vamos a ver cuánto puedes hacerlo. Supuestamente, y se puede rotar. Y esto lo tengo un poco alto demasiado. Vale, ha sido un poco mejor. Lo he regulado con esto aquí, con la camp. Vale, un pasillo muy largo. Nunca me gustan los pasillos largos, enserio. Dan algo. Vale. El cuarto. El cuarto. O el dormitorio. Eh. Vale. La puerta esta. Que coño. Que pasao. Hostia, en la música. Vale, la televisión. Estamos en el mismo sitio. No, 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 no. Me veo un skrimer. No, 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 no. Me veo un skrimer, eh. No sé qué animatrónicos estarán, eh. No sé qué animatrónicos estarán, eh. Pero... No, la puerta también está abierta. O sea, esta... No, 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 no. No, 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 no. No, tío, no, no. Por favor, no. Hostia puta, me veo screamer, me veo screamer Vale Hostia, lo he visto Es Freddy, es Freddy Míralo, ahí está, míralo, hostia, que bien hecho tío No, no Lo siento mucho, pero es que cuesta, cuesta Girar, no tío Hostia Vale, Freddy Quiero ser tu amigo Oigo Oigo Hola Oigo Vale Gracias Gracias Pero Freddy Hostia, que chulo Realmente El corazón me va a mil, eh Hostia Vale, gracias Pues Nada No habrá screamer Ahora, no Eh Bueno, pues Como estáis viendo, vale Aquí hay uno de Jeff the Killer y Slenderman Si veo que os ha gustado mucho Eh Esto de los 360 grados El próximo que traeré será estos dos Slenderman y Jeff the Killer Como que nada, espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que podéis dejar un buen like Como siempre 5 o 10 Que es el reto Suscribiros si no estáis suscritos al canal Y si os ha gustado esto Pues traeré Lo que sería a Jeff the Killer Y a Slenderman Que bueno Tengo curiosidad a ver lo que pasa En serio, tengo curiosidad Uff Como que bueno Nos vemos en el siguiente chicos Hasta otra Adiós Adiós Adiós